Nos encontramos en la calle Narciso López, una calle que viene desde el Parque Agromonte, en Morón, la provincia de Ciego de Ávila, un pueblo que durante muchísimos años ha suministrado trabajadores a Calle Jopo, a los hoteles de Calle Jopo, Calle Guillermo, durante años y años. En este momento, por desgracia, el COVID ha hecho estrago y ha mantenido todos los hoteles. Ha mantenido, como digo, los hoteles cerrados y vamos ya con esta situación aproximadamente dos años. La población hace milagros para poder subsistir, porque principalmente toda la fuente de ingresos venía de los hoteles y del turismo. En este momento, la calle Morón, una calle que antiguamente, hace cuatro o cinco años, estaba abarrotada de bicitaxis y gente caminando, haciendo sus cosas, y gente volviendo de trabajar de Calle Jopo y Calle Guillermo, está absolutamente desolada. Saludos cordiales de Vanilla Roper, Pajaro Jopo Felipe.